la paz de dios amados hermanos les pido por favor abran su biblia en el segundo libro de crónicas capítulo 20 a fin de que unidos leamos solamente el versículo número 12 segundo de crónicas 20 12 mientras encuentra usted este texto saludo a nombre del presbiterio colima michoacán el siervo de dios nuestro mandaron cortez hernández y a esta amada iglesia central deseando como siempre que el señor les guarde les bendiga y prospere en todo lo que haga segundo de crónicas 20 12 así dice la palabra de dios oh dios nuestro no los juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos tomen asiento por favor pudimos haber leído del versículo 1 al 30 de este capítulo 20 pero no vio de tiempo y dado que constituye la base o el eje sobre el cual versará la reflexión en la palabra de dios en esta mañana me permití pedirles que solamente leyéramos el versículo número 12 josafat rey de juda fue informado que del otro lado del mar venía una gran multitud contra jerusalén y toda juda venían a pelear los reyes de moab de amón del monte de seir incluso de asiria un ejército en extremo numerosísimo considerando no sólo su escasa capacidad para enfrentar al ejército enemigo sino viendo y sabiendo el gran ejército que tenía prácticamente ya encima josafat clamó a dios después de haber orado y dicho al señor algunas otras palabras en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y aquí volvemos nuestros ojos en razón de lo dicho por josafat nuestro tema en esta mañana qué hacer cuando no sabemos qué hacer y de acuerdo justamente a la narrativa bíblica en los primeros 30 versículos de este capítulo 20 el señor a través de su palabra nos dice qué hacer y nos lo dice tomando no sólo como ejemplo y testimonio el caso de josafat sino algunos otros testimonios similares en los cuales otros reyes como el rey esequías el rey josías se encontraron en una situación si no igual si parecida y su respuesta o actitud constituye una enseñanza que para nosotros es un ejemplo y una inspiración para que como cristianos e hijos de dios sepamos qué hacer cuando no sabemos qué hacer qué hizo el rey josafat de acuerdo a lo que narran los versículos 3 y 4 en primer lugar humilló su rostro su corazón reconociendo su condición insuficiencia incapacidad e impotencia para enfrentar la lucha para llevar a cabo aquella guerra y por supuesto para hacer frente al enemigo humilló su rostro humillación en el contexto bíblico y espiritual que nos ocupa en esta mañana es quebrantamiento de espíritu humillación es reconocer nuestra condición espiritual y nuestra necesidad de dios humillación es aceptar nuestra insuficiencia e incapacidad para afrontar nuestros problemas y necesidades y pedir al señor su ayuda humillación es dejar de hacer las cosas a nuestra manera y aprender a hacerlas a la manera de dios humillación es dejar que el señor resuelva nuestros problemas y esto implica fe oración y espera y finalmente humillación significa sumisión obediencia y dependencia y para ello a fin de entender y comprender mejor la actitud no solo de Josafat sino la actitud que ahora nosotros debemos asumir cuando nos encontremos en una situación adversa que para nosotros incluso pudiera ser imposible bueno es recordar lo que hizo también aquel rey de judá ese guías cuando el profeta isaías fue enviado de parte de dios para decirle ordena tu casa porque morirás se recuerda que de acuerdo al capítulo 20 del segundo libro de reyes ese guías había enfermado y claramente dice la biblia su enfermedad era de muerte y cuando recibe aquel mensaje de dios por medio del profeta isaías claramente dice la escritura que se angustió se afligió oró lamentó lloró y se humilló delante de dios esa oración suplicante esa actitud de humillación que asumió después de escuchar el mensaje de dios y conociendo su condición hizo que el corazón amante de dios se conmoviera y claramente dice el capítulo 20 del segundo libro de reyes que antes de que isaías saliera del patio de la casa del rey dios volvió a hablar a isaías para decirle ve con el rey porque él se ha humillado él ha orado él ha llorado y dile que agrego a su vida 15 años más así también josías siendo de 18 años de edad 10 años después de asumir el reino de judá mandó que se reparase la casa del señor mandó al sumo sacerdote para que viera las cosas que se tenían que hacer y mientras el sumo sacerdote entró a la casa para ver la condición en la que se encontraba y la reparación y el mantenimiento que se le tenía que dar encontró un libro el libro de la ley la ley que dios le dio a moisés estaba escondida olvidada perdida empolvada y entonces pidió al escriba que le leyera lo que estaba escrito en aquel libro y cuando josías escuchó lo que en aquel libro estaba escrito quebrantó su corazón lloró rasgó sus vestidos puso ceniza sobre su cabeza y se humilló y postró delante del señor porque lo que se había escrito y leído en aquel libro era el juicio de dios sobre su pueblo como consecuencia de la dureza de su corazón y de su rebeldía porque en lugar de buscar a dios fueron tras los ídolos y tras los bajales en lugar de buscar el consejo del señor para su vivir anduvieron en los designios de su propio corazón y dieron la espalda no solo a dios sino a la ley y a la palabra que él les había hablado por medio de los profetas esa actitud de josías de temblar ante la palabra del señor y de saber el juicio que vendría sobre su pueblo lo hizo humillarse delante del señor y esa actitud hizo que dios le dijera yo te he oído lo mismo que dijo a ese quías yo he oído tu oración ahora le dice a josías yo te he oído porque el dios en el que nosotros hemos creído amados hermanos es el dios que oye la oración de su pueblo porque al corazón contrito y humillado no desprecia el señor pero ahora es josafat el que se encuentra en una situación sumamente crítica y que le lleva precisamente a humillarse como claramente dice el versículo 3 de este capítulo 20 de segundo libro de crónicas que leímos se humilla delante de dios porque sabe que están completamente incapacitados para hacer frente prácticamente a cuatro ejércitos moab amón edom y los de asiria y por ello no tiene más que convocar a oración y ayuno a todo juda no sólo a los guerreros varones mujeres sino incluso a los jóvenes y a los niños para que todos a una estando en el templo en la casa de dios clamaran pidieran socorro y ayuda de parte de dios y para ello josefá hizo memoria no sólo de lo que es dios sino de las obras que dios había hecho con su pueblo y además de esto echó mano de las promesas de dios tú dijiste que si tu pueblo se encontraba en una situación crítica y difícil y tu pueblo clamara a ti tú lo ibas a escuchar desde los cielos porque tú dijiste que tus ojos estarían abiertos y tu oído atentos de noche y de día en este lugar y josefá sabía que el dios de sus padres que va de los ejércitos es dios fiel y que sus promesas son verdaderas y después de recordar lo que dios es y las obras que dios había hecho con sus padres y echar mano de las promesas del señor llegó el punto culminante de su oración oh dios nuestro en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos que hacer y a ti volvemos nuestros ojos y nuevamente amados hermanos el mismo que atendió la oración de Ezequías que vio el gemir y la humillación de Josías es el mismo que ahora escucha no solo la oración de Josafat sino de toda Judá y estando en aquella gran asamblea gran reunión Dios por medio de su espíritu santo viene sobre Hasiel de la tribu de Levi hijo de Asaf quien se levantó y con toda la autoridad de Dios dijo oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios a su nombre mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta decir y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel y agrega no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros a su nombre gloria cuando el rey Josafat escucha esta palabra que por el espíritu de Dios le fue dado a él y a toda Judá en ese momento recobra el ánimo y claramente dice la escritura que de inmediato se puso en pie y dijo a toda la multitud oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados aleluya después de haber dicho esto ordenó que los levitas se vistieran de sus vestiduras y alabaran y glorificaran el nombre del Señor y en el momento mismo en que aquellos levitas empezaron a alabar y a glorificar a Dios en ese mismo instante los ejércitos de una y otra nación Moab Amón Edom y los de Asiria se pelearon unos contra otros de tal manera que no quedó vivo uno solo y cuando esto vio Josafat y toda Judá alabaron y glorificaron el nombre del Señor a su nombre a su nombre hermanos amados quizá no nos encontramos en una situación semejante a la de Josafat pero si vivimos circunstancias difíciles en las que muchas veces no sabemos que hacer con motivo del Congreso General de la Vangoria Femenil que el domingo pasado el Señor nos permitió terminar y en el cual Dios derramó abundante bendición sobre cerca de las cinco mil o más hermanas que ahí se dieron cita al final de algunos de los temas algunas de nuestras hermanas se acercaron con algunos pastores e incluso con algún servidor y en el caso particular la pregunta era hermano ya no aguanto a mi esposo es inconverso es tomador me grita me golpea no sé qué hacer que dijo Josafat no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos así mismo una hermana se acercó también con un servidor para decirme hermano tengo un hijo alcohólico o nada más tengo un hijo drogadicto que me grita que me insulta que me golpea cuando está en el efecto de la droga no sé qué hacer mi esposo no vive con nosotros se fue con otra mujer hago las veces de padre y madre ya no tengo fuerzas ya no sé qué hacer lo corro lo denuncio le echo a la policía circunstancias no iguales pero que en el fondo nos enfrentan en una situación semejante a la situación que enfrentó el rey Josafat una más se acerca a mí y me dice hermano mi hija es lesbiana y quiere llevar a su novio entre comillas novio es decir a su pareja a vivir a la casa quiere ya salir del clóset no sé qué hacer y sin duda como estos casos pudiera haber otros casos semejantes aquí entre nosotros no sólo como personas sino como matrimonio y como familia como el caso de aquella madre también que dijo mi hija fue violada y en la violación quedó embarazada qué hago hermano que aborte que prosiga el embarazo estoy destrozada qué hago porque no sé qué hacer o aquellos familiares del enfermo que escuchan de los médicos decir basta con que usted nos diga que desconectemos las máquinas para que su familiar deje de sufrir y tenga una muerte de calidad hermano qué hago porque no sé qué hacer y finalmente aquellos familiares que muchas veces se acercan al pastor para decirle hermano mi papá mi mamá ya es un anciano de más de 85 90 años ninguno ninguno de los 6 7 hijos está en capacidad de atenderlo de ayudarlo de sustentarlo de cuidarlo y hemos pensado llevarlo a un asilo y que allá se encarguen de él ¿es esto correcto? son las preguntas que en el diario vivir enfrentamos y me refiero no sólo al congregante varón mujer anciano adulto sino que incluso muchas veces los jóvenes los adolescentes se enfrentan situaciones en donde se encuentran en el cruce de dos caminos porque no saben qué hacer nosotros mismos como pastores como ministras cuando se nos requiere de consejería pastoral hay situaciones o casos en los que de momento no tenemos clara la respuesta y pedimos al hermano o a la hermana o a la familia que nos consulte que nos dé un tiempo para orar porque al igual que Josafat muchas veces no sabemos qué hacer y es ahí donde nosotros encontramos que aquella situación que vivió el rey Josafat es la misma situación en la que nosotros nos encontramos cuántas veces sentimos que ya no tenemos fuerzas para luchar ya no tenemos fuerzas para aclamar para orar porque no es una semana no es un mes el que llevamos enfrentando esta lucha sino que incluso en algunos casos son años años y por ello el testimonio de algunas de nuestras hermanas que nos dicen después de estar orando 15, 18, 20 años finalmente mi esposo se entregó a Cristo pues fueron años fueron años de sufrimiento de tormento en los que muchas veces me sentí tentada a demandarle el divorcio y a correrlo de la casa porque yo ya no sabía qué hacer y no tenía más fuerzas para seguir luchando cuántos problemas de este tipo hay hoy en la iglesia sin duda muchos y es por ello que es importante la actitud de aquel Josafat y por ello hablaba yo en primer lugar de humillarnos delante del Señor reconocer que ya no tenemos fuerzas reconocer que sin Dios nada somos y nada podemos hacer que el único que puede tocar el corazón del esposo de la esposa del hijo alcohólico del hijo drogadicto de la hija que tiene tendencias sexuales diferentes a las establecidas en la palabra del Señor que ya no podemos más y es ahí como dijo Josafat que tenemos que volver nuestros ojos al Señor es ahí donde nosotros debemos presentar nuestra oración nuestro clamor a Dios para consultarle para suplicarle que sea propicio nos ayude nos fortalezca nos aliente nos permita estar en pie y nos muestre lo que nosotros tenemos que hacer porque nosotros por nosotros mismos muchas veces no sabemos que hacer pero si nosotros dejamos el asunto en las manos de Dios Dios peleará por nosotros no se trata de cruzarnos de brazos no se trata de ser negligentes no se trata de enfrentar esa lucha de rodillas en clamor en oración en confianza en esperanza en fe en la seguridad de saber que Dios peleará nuestras batallas y de esa manera nosotros podremos cantar vencedor dice este canto muchas veces he pensado porque vienen aflicciones tristezas dolor pruebas enfermedad desalientos traiciones decepciones muchas veces me han rodeado personas donde yo he estado y me siento solo pero en cada hora oscura Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor y el mismo que dio la victoria a Josafat y a toda Judá porque vio la humillación de su rostro y de su corazón porque escuchó su clamor porque atendió el ayuno porque vio la actitud de todo aquel pueblo es el mismo hermano hermana amada iglesia es el mismo que escucha nuestro clamor nuestra oración que atiende nuestros ayunos para decirnos no estás solo no estás sola no temas yo estoy contigo yo soy Jehová tu Dios que te esfuerza siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia dice Jehová el Señor al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios tiene usted problemas no hay fuerzas para seguir luchando no sabe qué hacer aquí está el altar aquí está el altar no tenemos luchas contra sangre y carne sino contra principados y potestades contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pero las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y el arma espiritual entre otras que Dios nos ha dado es la oración para que usted y yo y todos como iglesia clamemos en esta mañana por las necesidades a las cuales se dio lectura y a muchas otras más que no conocemos pero que Dios conoce si usted al igual que aquel pueblo de juda fue a la casa de Dios clamó al Señor y se humilló delante de su presencia y usted quiere hacer hoy lo mismo aquí está el altar aquí está el altar para que vengamos al Señor y le digamos Señor ya no tengo fuerzas Señor no sé qué hacer pero a ti vuelvo mi rostro a ti vuelvo mi corazón a ti elevo mi oración mi clamor mi súplica porque yo sé que tú me escuchas porque yo sé que tú me oyes dame fuerzas dame tu ayuda dame tu fortaleza susténtame sosténme y así como fuiste propicio con Josafat y toda Judá así sé propicio a mi vida a mi matrimonio a mi familia a mis hijos a mis hijas a mi casa sé propicio Señor y dame la respuesta que yo también ahora necesito de ti Dios es fiel sus promesas son fieles y verdaderas y él está hoy con nosotros tus batallas son las batallas que Dios peleará por ti y tú saldrás vencedor y tú saldrás victoriosa por tanto en esta mañana clamemos oremos 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 ¡Gracias!